Aquí saludándoles, cocinando con Gloria Pérez y vamos a hacer hoy unas ricas chuletas de cerdo sin hueso. Aquí yo tengo 3 libras de chuletas sin hueso, tengo miel, aceite de oliva, pimienta, chile powder, un limón y medio y un diente de ajo. Todo esto vamos a revolverlo en un refractario chiquito y después se lo vamos a revolver a nuestra chuleta. Voy a usar 2 cucharadas, 2 tablespoons de miel, 3 de aceite de oliva, 1 cucharada sopera de pimienta, cafetera, perdón, de pimienta, 1 cucharada cafetera de chile powder, el jugo de un limón y medio con toda y la cesta y un diente de ajo grandecito, una cucharita de sal y vamos a revolverlo muy bien aquí en nuestro sartén para marinar nuestra carne. Entonces nuestras chuletas las vamos a acompañar con una rica salsa picada de nectarín. Para eso yo ya tengo aquí 3 nectarines bien lavaditos, tengo un chile campana sin semillas, un poco de cilantro, 2 jitomatitos roma, una cebolla chiquita, 2 chiles jalapeño verde y 2 limones que también se va a usar el jugo y la cesta. Y vamos a ponerle poquita pimienta al gusto y sal al gusto. Entonces pues vamos a empezar a poner nuestras 3 cucharaditas de aceite de olivo para marinar nuestras chuletas. Son cucharas soperas o de medidor, si tienen un medidor. Yo sé que en muchos lados no los tienen pero igual se basan a una cuchara sopera. Entonces van a hacer 2 de miel. No les quiero hacer el video muy largo porque yo sé que a veces no hay tiempo de ver videos tan largos. Entonces aquí está la otra cucharita de miel, la vamos a dejar aquí que se estile. Y le vamos a poner una cucharita de sal. Yo opté por no ponerla muy llena hasta no probar si le hace falta, ¿eh? Una cucharadita. Esto es nada más para que pinte. El chile power es para que salgan bonitas de color, ¿verdad? Una cucharita nada más. Y vamos a ponerle, ups, vean nomás, vean nomás. Yo queriendo tapar el chile power con la de la miel. Una de pimienta. Y pues aquí tenemos nuestro rallador para rallarle la cesta de limón. Miren, nada más lo verdecito porque lo blanco amarga, ¿eh? Con mucho cuidado le rayan lo verdecito. Y ya que lo tengamos todo junto, vamos a exprimirle nuestro ajo. Y si no tienen un esprimedor, pues machúquenlo o a ver, píquenlo finamente. Entonces vamos a revolver todo lo que revolvimos aquí ya listo a nuestras chuletas. Y vamos a dejar que se marinen en el refrigerador por una hora o dos. Lo que ustedes gusten, ¿eh? Yo siempre casi las he dejado alrededor de las dos horas. Lo que gusten. Se revuelve todo muy bien, ¿eh? Los que viven aquí, todo esto que ven que uso, yo lo agarro en Walmart o en Grupo Orlet. Porque son en las tiendas que uno puede encontrar un poco más baratas las cosas. Y ahí hay de todos los condimentos que ustedes busquen en Walmart. Y muy baratos, a precios muy accesibles. Entonces aquí ya las vamos a tapar y las vamos a dejar marinar. No se preocupen si a veces sus chuletas las salen grandes o chicas. No se por qué las tiendas las tienen así, pero igual están igual de buenas, ¿eh? A mi me salieron unas grandes y otras chicas. Entonces ya las vamos a tapar y las vamos a marinar. Y vamos a empezar a picar todas nuestras cosas. Como si fuéramos a hacer una salsa picada, un pico de gallo, ¿eh? Y les recomiendo que las hagan casi cuando se las vayan a comer para que se las coman calientitas. Porque recalentadas como que ya cambia un poco la textura. Entonces recién hechecitas, pues más sabrosas. Entonces, ahora sí. Entonces aquí tenemos ya nuestras cosas muy bien lavaditas. Vamos a cortar. Pues ya vamos a empezar a picar nuestra cebolla. Y es decisión de cada quien si quiere echarle toda la cebolla o solamente la mitad. Como ustedes gusten, ¿eh? Y vamos a picar todo así en cuadritos. Todo en cuadritos. Yo al jitomate le quito todas las semillas, ¿eh? Y también esa es decisión de ustedes si quieren quitarle semillas o lo quieren hacer con todo y las semillas. Y déjenme les digo, yo también al chile jalapeño verde le quito las semillas con todo y la avena. Porque aquí no crean que son muy chileros. Entonces, si ustedes gustan dejarle las venitas, que es lo que enchilan, pues también. Pero si quieren que su salsa no le salga enchilosa, quítenle las venas y las semillas. Y de por sí que estos chilitos están, ¡ajajaja! Picosos. Entonces, así es como seguimos picando. Pues aquí ya estamos picando lo último que son nuestros nectarines. Y yo nada más usé media cebolla, ¿eh? Pero si a ustedes les gusta mucho la cebolla, pueden añadirle todo lo que a ustedes les guste de cebolla. Y ahorita que acabe de picar mis nectarines, voy a revolver todo en un sartén. Y ahí ya le añado la sal y las cestas de limón. Y el limón y la pimienta. Entonces, aquí ya tenemos todo picado. Vamos a ponerlos en un refractario para añadirle limón, la cebolla de limón, la sal y la pimienta. Esto es igual que un pico de gallo, nada más este es de nectarín. Salen muy ricos, ¿eh? También el de durazno sale riquísimo, o de mango. Y pues ya aquí, también vamos, nuestros limones ya los tenemos que tener lavaditos, ¿eh? Lo puro verde para que no les amargue su salsa a lo blanco, ¿eh? No tiene que estar exactamente ni perfectamente todo así, nada más. O sea, todo, 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 todo limón, ¿verdad? Si no hay lo que le puedan sacar, que no se le, siempre y cuando no le rayen lo blanco. Entonces, ya le pusimos nuestra cucharita de sal y el otro limón y también la pimienta. ¿Me pasas una cucharita, por favor? Y ya en este punto lo vamos a revolver muy bien. Otra más grande. Y lo vamos a probar de sal, a ver cómo, a ver cómo nos quedó. Esto se ve bien sabroso. Yo estoy usando sal de Himalaya, pero si no la tienen, pues pueden cambiar los ingredientes. Pueden usar de la que ustedes gusten, ¿eh? Uno porque, pues, acá todo encontramos, pero yo entiendo que cuando se vive en partes donde no hay, pues es imposible. Hay que hacer, como dicen, circo, maroma y teatro. Entonces, así va a estar. Y voy a probarla, a ver cómo quedó de sal. ¡Uy! Mucho chile. No es por presumirles, pero quedó bien deliciosa. Entonces, ya ahorita vamos a guisar también nuestras chuletas. Pues muy bien, aquí ya le pusimos nuestras chuletas a nuestra cazuelita. Y vamos a dejar que se cocinen a fuego lento. Que queden muy bien cociditas. Una vez que empiezan a cocinar, empiezan a soltar su juguito. Y cuando se empieza a secar, empiezan a dorar. Y los vamos a empezar a voltear. Todas. Pues ahí ya empezaron, ya secó todo el juguito. Ya van a empezar a dorar un poquito. Yo las voy a dorar un poco. Si ustedes las quieren dorar, pues, también. Las vamos a estar volteando. Con una toallita podemos limpiarle todo esto que se va haciendo aquí, para que no nos salgan nuestras chuletas negras, ¿eh? Miren. Y entonces ya vamos poniéndolas para este lado. Esto que se le hace es por la miel y el limón. Pero si no se los quitamos, pues, nos van a salir muy negras, ¿verdad? Y así está que estén listos. Pues muy bien. Entonces, así es como yo voy a dejar ya mis chuletas. Y vamos a probarlas. Y así es como ya quedaron nuestras chuletas con salsa de nectarín. Los invito a que hagan esta receta. Yo aquí estoy acompañándola con chilito, tomatillo, con frijolitos y arroz. Porque en la casa de nosotros los latinos no debe de faltar el chile, el arroz y los frijoles. Los invito a que me dejen sus comentarios, sus likes, compartan mis videos y suscríbanse. Las suscripciones es gratis. Dejen su campanita activada para que les lleguen las notificaciones de los videos. Muchas gracias por ver mi video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!